¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Canal 2. En esta nochecita de viernes, finalmente llegó el día viernes, una jornada en la semana que tiene algo en especial. Ya nos vamos acercando, ya vamos sintiendo un nuevo fin de semana, días para descansar, para recuperar energía. Y nosotros les damos la bienvenida, como lo hacemos en cada edición informativa, con estas imágenes que elegimos, imágenes de la costa, del mar, mar platense, en un día que ha tenido una temperatura bastante agradable, más elevada que los días anteriores. Les contamos que la máxima de hoy fue de 16 grados, 5 décimas, a las 14.30 horas. Sobre el final estaremos, como siempre, con el pronóstico extendido. El sábado también habrá temperaturas similares a las del día de hoy. Y lo cierto es que estamos ya transitando las últimas semanas del otoño, un otoño atípico. Seguimos en pandemia, seguimos en el marco de esta segunda ola, con varias restricciones. Y nosotros aquí en la pantalla de Canal 2, transmitiendo la información y tratando de hacerlo siempre con una sonrisa, con buena energía, para que les llegue a todos los televidentes. Recordamos el celular de la producción, para aquellos que quieran comunicarse, lo pueden hacer al 2236 80 18 98. Y algunas noticias breves para comenzar. Les contamos que a partir de mañana 5 de junio, las personas mayores de 70 años pueden vacunarse en cualquier vacunatorio sin turno, solamente con el DNI en mano. Y esto, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia. Repetimos que desde mañana, todos los mayores de 70 años de la provincia de Buenos Aires, que no se hayan dado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán aplicársela en los centros de vacunación. El anuncio, denominado Vacuna Libre, lo hizo el gobernador Axel Kicillof, en la misma conferencia de prensa en que reveló el acuerdo para adquirir vacunas Covaxin, un tema que estaremos abordando en los próximos minutos. Y compartimos también, como lo hacemos en cada jornada, el reporte sanitario de las últimas 24 horas a nivel nacional. Les contamos que Argentina superó hoy los 80.000 muertos con coronavirus desde el inicio de la pandemia. Esto de acuerdo con el parte diario difundido por el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, fueron reportados 539 decesos y 30.950 casos positivos. Y les mencionábamos hace instantes el número de la producción de Canal 2, el número de WhatsApp, el 2236-8018-98. Y en la tarde de hoy han llegado muchas imágenes, muchos videos de diferentes familias de la ciudad de Mar del Plata, porque en el día de hoy padres, madres y niños de diferentes colegios de Mar del Plata, como pueden ver en imágenes, encendieron velas y colgaron carteles en las instituciones para pedir así el regreso a las clases presenciales. La consigna consistió en dejar globos, celestes y blancos, carteles y dibujos de los nenes en la entrada de cada institución como forma de protesta. Una postal que, como pueden ver, se replicó en diferentes puntos de la ciudad. Lo cierto es que con tapabocas, con distanciamiento, muchas familias, muchos niños, padres, madres, expresaron de esta manera la señal de apoyo para todos aquellos que quieren que vuelvan los chicos a las escuelas. La acción de los padres autoconvocados se vio replicada en numerosas instituciones educativas, como por ejemplo, para mencionar algunas, el Colegio Alfred Nobel, el Instituto San Alberto, el Colegio Cads, el Colegio Perito Moreno, el San Nicolás, el Alfred Schweitzer, el SKU, el Carlos Tejedor, el Instituto Juvenilia, el Mar del Plata Day School, el Gutenberg, el FASTA, el Northern Hills, el Instituto Peralta Ramos, la Escuela Provincial Número 19. Hubo familias de más de 40 instituciones que adhirieron a la medida. Y, por supuesto, nuestro móvil en la tarde de hoy estuvo presente en varias de estas escuelas. Vamos a transmitir aquí en la pantalla de Canal 2 algunos de los testimonios, en este caso de una escuela privada ubicada en la calle Catamarca al 3600. Una escuela que además inició una medida judicial para que los chicos puedan volver a la escuela y las familias apoyaron esta postura del colegio. Vamos a escuchar el testimonio de madres y también de algunos niños. Todos los chicos quieren. Obviamente con la ayuda y la compañía de las familias estamos todos queriendo que esto sea posible. Por lo menos los meses que ellos pudieron venir, la verdad que se manejaron con un protocolo y con todo el cuidado del mundo. Y la verdad que se han demostrado los resultados que funcionó y el tema de la virtualidad es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo la llevan ustedes en esta situación? Y lo que pasa es que todo el año pasado fue completo virtual. Los nenes ya pudieron verse, estuvieron en las salitas, jugaron, saben lo que es estar con los pares y cuesta mucho volver para atrás de eso. Y no se conectan, no quieren. Quieren ver a sus amigos en vivo. ¿Qué opinan acerca de la presentación judicial que realizó la escuela? Y la verdad que el tema de que todos los sitios de educación hayan podido mover desde otro lado no solo las ganas de los padres o de los chicos de volver, que las autoridades presenten ese tipo de medidas, creo que es un paso más para poder avanzar en el TEP. La verdad que tienen muchas ganas de estar con sus amigos y de aprender. ¿Es difícil la virtualidad? Sí, la verdad que sí. Ahora este año están un poco más acomodados, pero les cuesta eso, ¿no? La falta del contacto físico, digamos. El vínculo. El vínculo, el vínculo. Bueno, Priscila, contanos qué es lo que tenés en la mano. Un frasco para hacer una vela. Una vela. ¿Y la trajiste a la puerta de la escuela? ¿Sí? Sí, porque queremos volver todos a la escuela. Bien, ¿por qué querés volver a la escuela? Contanos, ¿qué es lo que más te gusta? Los juegos. ¿Te gustan los juegos? ¿Estañás a las ceñas, extrañás a los amiguitos? ¿Sí? Sí. Bueno, Ámbar, contanos qué es lo que viniste hoy a hacer a la puerta de la escuela. Vine a poner unos carteles porque quiero volver al colegio, quiero ver a mis amigos, extraño a mis ceñas. Dejen la velita y vuelvan. Bueno, ¿ahora estás teniendo las clases por la compu? Sí. Sí. ¿Y cómo es? Es distinto, ¿no? ¿Van a venir a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? Mis amigas. Mis amigos. ¿Los recreos? El agua. Hola. Y esta medida se replicó no solamente en instituciones privadas, sino también en escuelas públicas de Mar del Plata. Estuvimos con nuestro móvil en la escuela provincial número 19 de calle Gaboto al 5200. Lo que nos convoca es lo mismo, pedir por la presencialidad, que para todos los chicos es igual, no importa la gestión que sea, pública o privada, lo que queremos es que los chicos estén en un lugar seguro para aprender y creemos más que nunca, después de tanto tiempo, que la vuelta al aula es esencial. ¿Ustedes creen que los contagios no ocurran en las escuelas, no? No, está demostrado científicamente, hay datos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, también de un informe donde los datos que se relevaban en cuestión de tránsito y de movimiento de los chicos no implicaban un riesgo mayor que tengamos en otras cuestiones de la vida, ¿no? Hoy Mar del Plata está en fase 2 y lo único que está cerrado son las escuelas, entonces tampoco tiene demasiado sentido para salvaguardar la salud de todos. ¿La postura de las familias es uniforme? ¿Hay diferencias en cuanto a la convocatoria? Por supuesto que la convocatoria fue hacia todos, pero obviamente hay muchos papás que sí, hay muchos papás con mucho miedo, hay otros que tienen cuestiones por ahí más ideológicas, partidarias, no se basan sobre eso, nosotros, yo me siento libre de poder exigir la presencialidad de la educación de mi hijo porque no percibo ninguna otra cosa, ¿no? Soy de las ciudadanas, tal vez, que responde, que respeta las normas y el año pasado estuvimos encerrados y empezamos a ver las secuelas de nuestros hijos y no teníamos respuesta, o sea, no vemos que hay un plan que mire a los chicos para que ellos vuelvan a clases, vuelvan con sus pares, ni siquiera hay algo que nos diga ahora, ¿no?, de que van a volver porque casi siempre son mentiras, ¿no?, que te dicen nueve días, que quince días y sabemos que esto por ahí se repite como el año pasado y creo que como mamá no me voy a quedar esperando que pase. El doctor Omar Tabaco es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Esta mañana en el EUSAIS Radio Atlántica dialogó con María Delia Sebastiani y explicó, según estudios profesionales, qué impacto y qué significa el encierro para los niños. Primero, y antes de ir a la escuela, ¿qué significa el encierro para los más chicos? Y lo que nosotros hemos visto en la Sociedad Argentina de Pediatría es que el encierro implica serias consecuencias emocionales y físicas en los chicos en todas las edades escolares. Es decir, el ser humano es un ser social y quitarles a los chicos el principal ámbito de socialización, obviamente no puede ser gratuito y de hecho no lo es y vuelvo a repetir, lo hemos medido inclusive en la Sociedad Argentina de Pediatría las consecuencias emocionales y también las consecuencias físicas del encierro prolongado que tuvieron el año pasado y que, por supuesto, se siguen expresando estos problemas a lo largo de este año que, a su vez también, es un año muy, muy entrecortado, digamos, hasta el momento. Doctor, ¿y qué se vio en esa medición que usted me dice que realizaron en la primera etapa de la pandemia, el primer año? Bueno, esto fue un trabajo que hicimos en el año de septiembre a través del Comité de Pediatría Social y la Subcomisión de Derechos, en donde hicimos una encuesta en todo el país, o sea, la sociedad tiene 48 filiales en todas las provincias con participación de investigadores locales a través de un cuestionario desarrollado específicamente para conocer los sentimientos y percepciones de los chicos, chicas y adolescentes por propia voz de cómo se sentían con esto del encierro prolongado al mes de septiembre. Y en realidad en todas las edades y en forma homogénea los sentimientos expresados fueron todos negativos, angustia, ansiedad, miedo, enojo, depresión, todas estas emociones absolutamente negativas que repercuten en el comportamiento o bien se ponen en el físico como trastornos funcionales. Cambiamos ahora de información otro de los títulos del día de hoy. El Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, aumentó el boleto de colectivo del transporte público a 51 pesos con 80 centavos. El Intendente dispuso que desde el 21 de junio el boleto de colectivo aumente a 51 con 80 y en septiembre pase a costar 59 con 90. A través de un decreto expresó que la actualización obedece por un lado al aumento de la inflación y por otro a la falta de aportes nacionales y provinciales, es decir, a la falta de subsidios. Luego que el Consejo Deliberante delegara en el Intendente la decisión sobre la actualización de la tarifa de transporte urbano de pasajeros, el Jefe Comunal y su Gabinete realizaron una exhaustiva evaluación con la intención de impactar lo menos posible en el bolsillo de los marplatenses, aunque siempre siguiendo la inflación. Según manifestaron desde el Ejecutivo, la actuación obedece tanto a los efectos de la economía, del aumento de precios y a la falta de actualización de los subsidios. Argumentan que el decreto y especifican entonces que desde el próximo 21 de junio, repetimos, se actualizará a 51 pesos con 80 y el 30 de septiembre se realizará una nueva actualización que llevará el valor de la tarifa plena a 59 pesos con 90. Y en este sentido, el secretario de Gobierno Municipal, Santiago Bonifati, dialogó también con Canal 2 y se refirió a esto que les mencionábamos, al pedido por que haya más subsidios por parte de provincia y de nación para el transporte público. Fue un pedido que se repitió también en Intendentes de Córdoba y de Rosario. En el día de ayer, el Intendente Montenegro se encontró de manera virtual con el Intendente de Rosario y de Córdoba para compartir la problemática de las ciudades grandes del interior de la Argentina en relación a los subsidios. Hay una clara discriminación de las ciudades del interior del país con los subsidios que se le da al AMBA, al conurbano bonaerense. Cuando uno mira el desarrollo del transporte, tanto del interior del país como del AMBA, ve que la cantidad de subsidio que le llega al conurbano es casi a veces 10 veces más que la que se destina al interior de la Argentina. Y hoy que estamos atravesando una de las crisis del transporte público más importantes de su historia, se hace aún más necesario debatir que estas desigualdades tengan alguna respuesta y que se corrijan para que lleguen más subsidios a las ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Rosario, en este caso, por supuesto, al Intendente, la pelea es por Mar del Plata. Y de esta forma se podría llegar a equilibrar un poco más el boleto plano de colectivo. Bueno, sin dudas. Si hoy miramos la tarifa del AMBA, la más cara cuesta 23 pesos, claro, tienen 10 veces más subsidios que en el interior del país. Entonces, uno ve lo que va pasando en el transporte público del interior, lo complejo que están las situaciones, y se hace, creo que, imperioso, que entre todos los que tenemos las mismas problemáticas, nos unamos y que hagamos el reclamo todos juntos. Y de alguna manera, el Intendente ayer fue lo que charló con los intendentes de Córdoba y de Rosario. Y vamos a ampliar a continuación un tema que les anticipábamos al comienzo de esta edición de noticias. La Provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo para acceder a las vacunas Covaxin y las cederá a Nación. Así realizó el anuncio en conferencia de prensa el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, y el gobernador, Axel Kicillof. Lo que queremos anunciar puntualmente en el día de hoy es que ya hemos firmado un contrato, un acuerdo de aprovisionamiento para la obtención de vacunas para la provincia de Buenos Aires con el laboratorio indio Varad Biotech para la vacuna Covaxin, por hasta 10 millones de dosis de vacunas, con la posibilidad de hacerlo extensivo a 5 millones de dosis más. Lo último que falta decir y que en esto quiero ser tremendamente claro porque también se ha utilizado para hacer daño, para generar una especie de competencia, como si esto fuera una carrera por conseguir vacunas de los gobernadores o de empresarios o de lo que sea. Primero, trabajamos con laboratorios. Segundo, los laboratorios por supuesto que priorizan a estados nacionales primero y subnacionales después. Por eso se sabe que cualquier laboratorio, de la misma manera que nosotros, está en contacto con el gobierno nacional. Esto es un poco también, contribuye, me parece que es sano cortar esta especie de psicosis que se intenta armar, de quién lo hace, quién no lo hace, de qué manera. Me parece que la cuestión es conseguir vacunas para los argentinos. Por eso, lo próximo que digo es que si fuera necesario y en el momento que estén disponibles las vacunas que consigamos, se las vamos a ofrecer al gobierno nacional para que las distribuya entre todas las provincias de la Argentina. Pero también vengo a anunciar que a partir del día de mañana hay vacuna libre para todos los mayores de 70 años de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? En primera dosis, que cualquier bonaerense mayor de 70 años que se presente con su documento de identidad, donde acredite su domicilio en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los centros de vacunación de la provincia de Buenos Aires, sin inscripción previa, con la sola condición de presentar su documento de identidad, va a ser inscripto y vacunado en estos centros de vacunación. Con estas noticias hacemos nosotros la primera pausa, muy breve, y ya regresamos, todavía queda mucho más. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.arroba.gov.ar. Y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly barra cámaras.com. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Poerredón. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Como siempre, Julio Menéndez y Nescapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Nescapes Lesama, Colón 4530. En Muebles Manso, pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y Sucursales. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1 millón 600 mil usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Y comenzamos con un nuevo bloque de noticias. Desde el gobierno provincial confirmaron importantes obras de cloaca para dos barrios de General Poirredón. El ministro de Infraestructura de la provincia confirmó las obras para el barrio Nuevo Golf y también para Parque Independencia. La concejal Virginia Sibori se refirió a esto. Es una muy buena noticia para esos dos barrios. Es una obra de más de 300 millones de pesos que va a llevar adelante la provincia. Es una obra de saneamiento, por eso estamos hablando de cloacas. Algo tan importante para la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas. Barrio Nuevo Golf y Parque Independencia. Esto representa aproximadamente una cantidad de cuentas domiciliarias, de conexiones domiciliarias de 1.700 familias. Así que es una muy buena noticia para esos vecinos. ¿Cuándo comenzarían estas obras? Ayer nos confirmaba el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, que estaba reservado el financiamiento, o sea que se está llamando a licitación aproximadamente en un mes. Ese es el procedimiento formal, digamos. Así que estamos hablando de unos pocos meses y que podamos contar el inicio de obra para poder completar esta buena noticia. ¿Ese es un reclamo que habían hecho los vecinos? ¿Que ustedes estuvieron conversando con ellos y los llevaron a provincia? Sí, sabemos que hay varios barrios en esta situación, ¿no es cierto? Es algo, un servicio básico y de saneamiento, algo que debieran tener todos los vecinos de nuestra ciudad. Estos vecinos y además las organizaciones que trabajan en el barrio, ONG, Sociedades de Fomento, se han comunicado con nosotros. Además hay vecinos que conocemos, que viven ahí, y sabíamos de esta problemática y sabíamos que era un proyecto por ahí para desarrollar desde Hidráulica de la provincia. Nos hemos conectado a partir de ahí y después con la ayuda, por supuesto, también de las gestiones con el gobernador para poder asegurar el financiamiento. Y seguimos con más información. El economista Miguel Ponce realizó un análisis sobre la recuperación económica del país en contexto de pandemia, por supuesto. Dialogó con María Delia Sebastiani a través de Leuceis Radio Atlántica. Decía que la calidad y la velocidad de la recuperación económica argentina, y ustedes lo saben ahí por lo que está ocurriendo en la zona, está directamente vinculada a la velocidad y a la calidad, también por supuesto de nuestro proceso de vacunación nacional. Y lo que para algunos es solo una preocupación sanitaria, para nosotros también está vinculado a lo económico, porque como en todo el mundo, hay muchísimas actividades que dependen del nivel de circulación. Muchos consumos dependen de que la gente pueda entrar a un restaurante, entrar a alguna de las galerías comerciales, poder ir a determinadas actividades industriales, donde por el tipo de actividad no pueden llevarse adelante, que mejoren las ventas minoristas, implicaría a su vez traccionar a la producción, y sobre todo me parece que en estos momentos de tanta vinculación entre un tema y otro, poner el acento donde hay que ponerlo. A mí me saca de ver que nos ponemos a discutir de temas menores, secundarios, el aumento de salarios que están teniendo o no los que trabajan en el Congreso, los problemas judiciales, que con mayor o menor razón están ocupando la agenda, cuando en realidad todo el esfuerzo tiene que estar puesto en conseguir más vacunas, acelerar que ese proceso sea transparente y que respete las jerarquías de los grupos de riesgo, y vacunar, vacunar y vacunar. Hacemos la segunda pausa, muy breve y ya volvemos. Hacemos la segunda pausa, muy breve y ya volvemos. Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia. NBA. Comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar. EDEA. Comunidad y energía. Expreso Diagonal, transporte de cargas generales, refrigerados, pesadas, peligrosas. Ruta 88, kilómetro 300. Consultas 0223-465-0312. WhatsApp 223-5792-796. Expreso Diagonal, tu expreso de confianza. ¡Feliz día, pa! Todos los martes de junio, 20% de descuento con la tarjeta Beneficios del Paseo al Drey. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias. Les contamos que el Plan Federal de Ferias llegó en el día de hoy a la localidad de Batán. Así estuvo nuestro móvil, junto a Betiana Pereiro, informándonos con todos los detalles desde el lugar. A la ciudad de Batán llegó el Plan de Ferias organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y la gente está en este lugar, al aire libre, en un día donde si bien hace frío, es un día donde se puede estar haciendo las compras al aire libre en esta pandemia, en estos tiempos tan especiales, manteniendo el distanciamiento, con los barbijos puestos. Las ferias están muy bien armadas. La gente puede comprar pan, facturas, carne, que es uno de los puestos más requeridos por los montos que tiene esta feria. Plan Federal de Ferias, que está organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, y que pasea por distintos barrios y ciudades de todo el país. Acá en la ciudad de Mar del Plata ya ha estado en otros lugares. Hoy le toca a Batán y la gente ha venido a este lugar para hacer sus compras y poder llenar su heladera gracias al trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina con el Plan Federal de Ferias. Gracias por toda la información. Y a través del móvil también dialogamos con los feriantes que nos contaron cómo está funcionando este plan de feria que es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, acá en la feria, con la gente. Sí, disfrutando de la gente y del trabajo. La verdad que está bueno. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? De todo, un poco mezcladito llevan. Llevan de todo. Mucho asado, mucha milanesa, de todo mezclado. ¿Qué le parece esto que hace el Ministerio de la Nación? Está muy bueno porque está al alcance de por ahí el que menos tiene. Está bueno. Está bueno trabajar. La verdad que está espectacular. Bueno, hemos visto gente que aprovecha para llenarse la arena. Sí, sí, llevan mucho. Llevan trozos de carne. La verdad que disfrutamos de lo que hacemos y de la gente también. ¿Haciendo compras? Haciendo un poquito de compra nomás. ¿Qué le parecen los precios? No, bien. Acesible, económico, muy bien. ¿Qué le parece este proyecto de la Nación? No, me parece muy bien y ayuda a toda la gente que, obviamente, con esta pandemia no se puede, o sea, estar así, no se puede vivir así. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Carnes, huevos? Sí, carne, huevos, voy a ver. A lo que me alcance. ¿Qué ha visto? ¿Huevos baratos? Sí, están en precio los huevos. ¿Están en precio? ¿Y la carne? La carne también. ¿La carne también? Sí, sí. ¿Pero están en precio o están baratas? No, están un poquito más baratas que en la carnicería. Muy bien. ¿Y se va a llevar como para tener en el PRI? Sí, unos días, sí, sí. ¿Con el mate incluido para hacer las compras? Sí, sí, acá estamos mirando los precios un poco, mirando por ahora. ¿Y qué le parece? Hay precios, bueno, buenos precios, así que, bueno, se trata de aprovechar lo más que se pueda, con la situación económica como está todo, así que, viendo, mirando. Bueno, una buena propuesta del Ministerio de Desarrollo de la Nación, ¿no? Sí, me parece una buena idea, una oportunidad para toda la gente para que pueda aprovechar y, bueno, tratar de ahorrarnos un poco más. Bueno, acá, en este plan federal de feria. Sí, 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 tratando de, bueno, de trabajar, generar fuente de trabajo y, además, ayudar a la gente con buenos precios. ¿Y qué es lo que más se lleva la gente de su puesto? Y lleva los huevos, la milanesa de pollo, el pollo entero que está barato, 150 pesos el kilo. Y, bueno, los huevos lo que más se lleva. Hemos visto gente que se lleva los maples. Sí, sí, las maples se llevan, sí, sí. Traemos bastante porque es muy buen precio. Y, además, tiene algunos medios de pago, o sea que no solamente la gente tiene que venir a pagar en efectivo. No solamente con efectivo, sino tenemos mercados pagos, débito, así que puede comprar la gente tranquila, se puede acercar. Ahí estaba nuestro móvil, como siempre, recorriendo todos los barrios del municipio de General Puyredón. Cambiamos de información, seguimos con el ámbito local. Lucía Bonifati es la subsecretaria de modernización de la comuna. Y en diálogo con Canal 2 se refirió a la importancia de la firma digital que están implementando para todo lo que tiene que ver con los trámites y desarrollo productivo. La firma digital es la misma herramienta que es la firma holográfica de puño y letra, nada más que está validada digitalmente, está certificada. Y la municipalidad ya es autoridad de registro. Esto quiere decir que puede otorgar la firma digital a todos aquellos que la precisen. Ya sean autoridades municipales, jerárquicos o así también empresarios, comerciantes, personas de la industria, que para poder operar hoy de manera digital y electrónica requieran su firma. ¿Cómo se accede a este trámite? A través de la página web oficial hay un sector dedicado a la firma digital en donde pueden completar sus datos y solicitar el turno. Y lo que se hace es citarlos en un día y en horario específico, se toman los datos biométricos donde se valida que la identidad de la persona que está solicitando la firma es así. Y se requiere, digamos, de unos minutos, son 15 minutos y ya la firma queda otorgada. ¿Con esa firma uno la puede emplear en cualquier documento que hoy se realice de manera virtual? Exactamente. A partir de la pandemia por COVID-19 se han ido digitalizando un montón de actividades económicas, comerciales, que antes eran únicamente de forma presencial. Y la firma es uno de los requisitos que se está solicitando para poder justamente operar o trabajar. Entonces, desde la Municipalidad de General Porredón, desde la Subsecretaría de Modernización y la Subsecretaría de Gobierno Digital, nos pusimos en campaña para poder ser autoridad de registro. Esto quiere decir que todas las personas de Mar del Plata y Zona, no tienen por qué ser de Mar del Plata, pueden solicitar gestionar su firma digital en nuestro municipio. ¿Al momento está dando resultado? Sí, por supuesto. Empezamos por nosotros mismos, justamente hicimos el registro de la firma de todos los funcionarios municipales, de aquellas personas que también operan como jerárquicos en planta, y ya hemos ido otorgando firma a gente de lo que es el parque industrial y de distintos rubios e industrias de la ciudad. ¿Recordemos a dónde hay que acceder? www.mardeplata.gov.ar es la página oficial del municipio, ahí ponen barra, firma digital. Van a acceder a una pantalla en la cual tienen un botón que dice firma digital, acceden ahí, completan con sus datos, y luego se sigue el proceso con el mail que otorgan. Antes de hacer la última pausa en las noticias, compartimos una información que nos llega a través de internet, del sitio web del diario, para contarles que la semana próxima se conoce la sentencia al incendiario de Torres y Liba. Recuerdan ustedes el gran incendio ocurrido en la noche del domingo 15 de diciembre del 2019. Un juez resolverá el próximo viernes si Gustavo Arratibel, de 59 años, el hombre que causó el incendio en la distribuidora Torres y Liba a fines del 2019, debe ser internado compulsivamente en un centro psiquiátrico, o si se le puede dar el derecho a un tratamiento voluntario. Juan Manuel Sueiro es integrante del Tribunal Oral Nº 1 y dirigirá el singular juicio previsto desde hace meses, aunque reducido solo a una audiencia, en la que se tomará la decisión en base a los informes de los peritos psiquiátricos. Desde el momento en que el fiscal Juan Pablo Lódola solicitó la realización del debate, se aclaró que solo se hacía con el objeto de, en ese marco, dictar la inimputabilidad de Arratibel. Tanto Lódola como la defensora oficial Victoria Sosa estimaron que no había duda sobre la materialidad de los hechos, ni la autoría penalmente responsable de Arratibel, un hombre en situación de calle que en diciembre del 2019 decidió iniciar un incendio en los medidores de luz de la distribuidora ubicada en Rivadavia y 20 de septiembre. En principio se iba a llevar a cabo un juicio con la presencia solamente de los peritos psiquiatras y psicológicos, quienes debían cumplir el papel de explicar la condición de salud mental de Arratibel. Sin embargo, en los últimos días Lódola y Sosa coincidieron en lo innecesario también de ello y aceptaron incorporar por lectura las conclusiones periciales. Repetimos entonces, la semana próxima será clave y se conocerá la sentencia al incendiario de Torres y Liva. Ahora sí, última pausa en las noticias y ya volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar Edea. Comunidad y energía. La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, sonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. Comenzamos con el último bloque de noticias. Les contamos que la doctora Estela Cuevas es otorrinolaringóloga, es experta en olfato y también en alergias. Esta mañana a través de Leuceis Radio Atlántica se refirió a cómo se transitan los síntomas de la alergia en pleno otoño y además esto en un contexto en el que algunos síntomas como la alergitis y la congestión nasal se están sumando también a síntomas COVID. El paciente que se sabe alérgico en esta fecha está con síntomas porque estamos en plena estación en el otoño ya entrando en el invierno y el sistema inmunológico está en contacto con los alergenos internos que son los intradomiciliarios. Entiéndose, ácaros, polvo de casa, las mascotas, como estemos más tiempo adentro porque el día es más corto, estamos en contacto con eso. Como el alérgico viene marcado genéticamente, ante la presencia de estos alergenos reacciona con síntomas. Entonces, la rinitis alérgica es un proceso inflamatorio de la mucosa que recubre las fosas nasales y da síntomas cardinales. Dentro de esos síntomas está la congestión que no es nada menos que la inflamación, el bloqueo o el proceso obstructivo que presenta la nariz. Y eso se le suman otros síntomas que son crisis de estornudos, agüita por la nariz y picor en la nariz, en los ojos y en la garganta. Eso es lo que tiene el paciente alérgico. Esa es la característica. Esa es la característica y esa es una afección. Esto, obviamente, que si uno se sabe alérgico, yo de hecho soy alérgica hace un rato, son nueve o doce veces, no me voy a aislar ni me voy a ir a esa parte. A esa parte, claro. Porque soy una crónica. Pensá que en el país de diez personas, dos son alérgicas. Y la Organización Mundial de la Salud considera a esta enfermedad, que no es banal, una enfermedad crónica muy frecuente y hay de cuatrocientos a seiscientos millones de personas en el mundo que somos alérgicos. Claro, claro. Y en el país de cincuenta se prevé que por la contaminación ambiental, el cambio climático, seremos la mitad de la población alérgica. Y seguimos con la información del ámbito local. Les contamos que en una panadería de Mar del Plata, ubicada en San Juan, al dos mil cuatrocientos, comenzaron a implementar una acción solidaria. Están dejando en un cajón en la vereda bolsas de pan para aquellos que no puedan comprarlo, un alimento tan esencial. Y esperan también que otros comerciantes se sumen a esta iniciativa. Fue un poco ver cómo se fue, hubo mucha gente que venía a pedir y cada vez se incrementó más el tema de, venía mucha gente, muchas familias con nenes. Y dije, bueno, antes que tirar lo que se me pone feo, o por qué esperar que se me ponga feo, vamos a ponerlo en bolsitas y vamos a sacarlo. Un poco protección de COVID también, que no se me acumule gente, como para que agarren ellos, no haya tanto cruce de mano. Entonces, esa fue la idea. Y con ese mensaje, ¿no? Si realmente lo necesita. Sí, porque también, obviamente, está el que se aprovecha, ¿no?, de la situación y se agarra mucho. Y después me ha pasado de encontrar las bolsitas en la esquina. Decís, pucha, ¿viste? Uno al final quiere hacer el bien y le sale medio mal. Pero bueno, igual siempre poniendo la mejor, un buen resultado, una buena respuesta, vienen, te saludan. Hola, te agarro una bolsita. Yo creo que debería ser, es lo normal y creo que hay un montón de comerciantes que lo hacen de base del anonimato. Me gustaría que simplemente más y que en todos lados haya un lugarcito donde, ay, mirá, acá me dejaron una papita, una cebollita, algo, pues la estamos todos pasando mal. Todos estamos luchándola de la misma forma. Ay, unos tenemos comercios y también los comerciantes estamos luchando enormemente, como la gente que se quedó sin laburo. De hecho, yo me quedé sin laburo en plena pandemia. Abrimos un 11 de agosto, en plena pandemia, donde no sabíamos dónde íbamos a ir a parar. Y bueno, dijimos, bueno, Dios nos dio esta posibilidad, ahora podemos, lo hacemos. Es así. ¿Cuándo comenzaron con esta acción? Bueno, y ya hace como tres semanas que me levanté un día, dije, tengo mucho pan. Le digo a mi socio, vamos a, le agarré al local del lado un cajón y mandé bolsita. Y me empecé a ver el movimiento, la gente se sorprendía. Mirá, dejó bolsitas, qué raro. Y yo, agarren, agarren, que está para eso. ¿Y ese cajón se vacía todos los días? Todos los días, sí. Sí, ya hay días que llega la mañana y ya no tengo más nada para dar. Es lo que yo puedo dar, lo que a mí me queda. No doy cosas feas, doy lo que a mí, acá no se puede ver. En la vista no queda lindo. Pero después es todo rico, todo lindo. Pero sí, se vacía todos los días. Y pongo muchas bolsas para dar. ¿Qué dicen los vecinos, los clientes que vienen a la panadería y ven esto? Muchos se emocionan. Me han felicitado. Esto es un barrio muy de gente grande que te dicen, ¡ay, en mi época se hacía! Sí, la verdad es que se ponen muy contentos y les parece raro que esté el canastito ahí para colaborar. ¿Por qué los comercios así, entonces, no? Seguramente que alguno va a tomar la iniciativa y esperemos que así sea. Celebramos esta iniciativa de Macarena, esta comerciante de la zona de San Juan, que piensa en los demás, eso que es tan necesario para poder salir adelante en tiempos difíciles. Nosotros vamos llegando al final de esta edición informativa, una información breve para compartir. Llegaron más vacunas para Mar del Plata, que en el día de mañana recibirá otras 16.400 dosis. El nuevo lote será de 1.400 dosis de la Sputnik V y el resto de AstraZeneca. Lo cierto es que ya se aplicaron 218.538 vacunas contra el COVID-19 en la ciudad. Y nos despedimos, les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana. Le mandamos un saludo muy especial a Florencio, director de Editorial La Capital, en el día de su cumpleaños. Y nos vamos compartiendo en imágenes, como lo hacemos cada noche, el pronóstico del tiempo para mañana sábado y también el extendido para los próximos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.